Recuerdos Personas que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uh, hay Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Uh, son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Uh, uh, uh Y hay Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Ah, ah Ah, ah Que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo Y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas Huy Ven Huy Huy Gracias por ver el video.